Estos tres sujetos fueron detenidos tras atentar contra la vida de Carlos Alberto Aguilar Reyes de 26 años de edad en inmediaciones de su vivienda ubicada en la cuadra 22 de la calle Antonio Rivero en el distrito trujillano del Porvenir. Uno de los intervenidos portaba un arma de fuego, además presentaría antecedentes policiales. El que ha estado portando el arma sí tiene antecedentes por los delitos de hurto al parecer. Ya se están haciendo las diligencias para lograr, pues, en coordinación con el Ministerio Público y pueda sostener, sustentar, sostener también su prisión preventiva de estos sujetos. Hubo Contreras Salayo, de 19 años, Joseph Contreras Ulloa, de 39, y Edwin Manrique Polo, de 26 años, a quien se le encontró el arma de fuego abastecida, fueron detenidos minutos después del hecho dentro de un inmueble ubicado en la cuadra 22 de la avenida Pumacagua, muy cerca del lugar del ataque. Ellos fueron conducidos a la de Pincry Este. Se han procedido a intervenir estos tres sujetos, por intento de homicidio, pásalo. Los mismos que en su poder, de este sujeto, se ha encontrado un arma de fuego. Señor, ¿usted identifica plenamente a esas personas? Claro, eso. ¿Qué ha pasado? Porque ellos me querían, me querían, me querían hacer la bronca. ¿Te han disparado? Sí, me ha disparado. ¿Dónde te han disparado? En la cabeza. Ya esas personas están siendo sindicadas por el agraviado que le han disparado con un arma de fuego. El agraviado, cobrador de combi, resultó herido en la cabeza, luego que el disparo le rozara. Según la policía, los tres sujetos integrarían la banda delictiva Los Malditos de Pumacagua. Estos delincuentes que están usando armas de fuego en la calle, esos sujetos tenemos que darle toda la prioridad para que no estén. Esos sujetos no pueden estar en la calle, tienen que estar resguardados, tienen que ser rehabilitados.